¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Microsoft regala un juego y un vale de 75 dólares comprando una Xbox One Es una oferta muy especial de promoción de los nuevos bundles de Xbox One Que hará que tengas un juego gratis y un vale de 75 dólares sean tuyos al comprar uno de esos packs Y la verdad es que desde ya mismo hasta el próximo 15 de febrero comprando una One en uno de los diferentes 8 bundles Que puedes comprar en el enlace que hay en la fuente en la descripción Podrás hacerte de manera totalmente gratuita con un juego a elegir entre Watch Dogs, The Crew, Assassin's Creed Unity Así como un vale por valor de 75 dólares para gastar en la Microsoft Store Esta oferta es tanto válida en tiendas físicas como online La mala noticia de todo esto es que de momento la promoción es exclusiva de Estados Unidos Pero si tiene éxito Microsoft espera que sí Pues bueno, lo extenderán al resto de Europa y del mundo Así que esperaremos ansiosos que esta oferta llegue a nuestro país Pero bueno, en el caso de que seáis del otro lado del charco Pues podéis comprarlo y os servirá esa promoción Muchas gracias a todos por estar ahí Y como sé que también hay gente que está allí Pues seguramente la aprovechen, ¿no? Eso lo sé, ¿no? Hay que pensar también un poquito en todos Y en esta oferta que puede llegar a nosotros también Gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Suscríbete si no lo estás Síguenos en Twitter Y nos vemos en la siguiente ¿Y qué estoy ahí? ¿Y qué estoy descargando? Bueno, un juego que luego veréis mis primeras impresiones De follow me Da ya like Chao